Y no te lo esperabas, ahora más misteriosos, télicos, ¡ay misteriosas! De todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que el ayer, Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo junto a la libreta, ahí traigo la lista negra, al que se pase de verga, una morrita bien buena, monta de mi camioneta, los rodeos suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. ¡Chulada viejo! Un guirier pa' rolar, pues baby a mi me gusta el más, vuelto de Mazatlán, divisando la ciudad, en el particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la champán. Hay billetes pa' gastar, moviendo bien el ayer, everywhere me han de mirar, con unos tenis Nike, soy valiente y estoy ahí. Muy bueno para las cuentas, todo junto a la libreta, ahí traigo la lista negra, al que se pase de verga, una morrita bien buena, monta de mi camioneta, los rodeos suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Me levanto un baño y luego me pongo a forjar, es veneno da pa' arriba de muy buena calidad, Los teléfonos no paran nunca de sonar, tienes algunas cebitas porque el cliente quiere más, y bien forrado los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal. Aquí el papelito viene y va, las morritas bien locas se van, disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar. Vino con las valenciagas, corridos bien berra sonaban, morritas muy bien bailaban, yo ando silver eleve, siento que ando volando y a cargar, Y aquí nunca nos vamos a quejar, para que vamos a voltear pa' atrás, ni pedo yo le voy a atorar, bien forrado los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal. Bien forrado los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal. Te compré las flores más bonitas en el andro, traigo una cuarenta por si te la tiro un gato, el dinero que traigo mi hija es pa' gastarlo, No como los gatos que te siguen ahí rogando, súbete a la troca, vamos a la playa, a mi no me importa si es de noche o madrugada, no me des excusas, no me des pendientes, Somos dos personas que conectan con la mente, en una te llamo, en dos voy llegando, en tres nos besamos, y en cuatro te pongo el salto, Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todo este fin de semana, no te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar, Y si, sigue siendo, misteriosa, chula, viejo. Vivo de montos y eso que no estoy jugando, con mis intenciones te lo juro que te amo, Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro, mientras te consume nos estaremos amando, Súbete a la troca, vamos a la playa, a mi no me importa si es de noche o madrugada, No me des excusas, no me des pendientes, somos dos personas que conectan con la mente, En una te llamo, en una te llamo, en dos voy llegando, en tres nos besamos, y en cuatro te pongo el salto, Para que me marques, quiero tu llamada, para estar juntitos todo este fin de semana, No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar, No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar, Gracias por ver el video.